Mi gente, 50 youtubers pelean por un millón de dólares ¿Sale Ibai? ¿Sale Neil? ¿Sale Rubius? No sé si hay algún youtuber español más Bueno, vamos a verlo, venga, dale Oye, ¿por qué no escucho? Porque tengo los cacos apagados Ah, pero hay... Este es Cenad, ¿no? Y luego un poco, coño ¿Hay como de todos los países o qué, bro? Reunía a 50 de los mayores youtubers del planeta Y el que dure más tiempo en este cubo Ganará un millón de dólares para sus suscriptores Nunca se había visto en la historia de YouTube Mil millones de suscriptores sumados entre todos ellos Competirán... Quackity, Spring, Neil ¿Qué más? Logan Paul, que dice nada así que conozca Ibai Rubius Y ya está Ellos competirán por un millón de dólares Y las reglas son sencillas Ok, ¿y apunta la cámara hacia abajo? Cierra la línea Ok Si pisan la línea roja Pierden un millón de dólares para sus suscriptores Tengan cuidado El último en salir lo gana todo Ibai con Spring, Neil Bro, yo he visto el reality de los juegos del calamar Y esto me siento como un objetivo Nadie va a querer que seamos amigos Este dinero es nuestro No lo creo, son dólares reales Me emociona, bro Por fin estás en un video La mejor estrategia que tengo es conservar la energía ¿Por qué tienes que estar ahí todo el rato? Entre nosotros Y no comen ni nada ¿Tienes más para poder quedarte? ¿Por mis suscriptores? Claro que sí No van al baño ni nada ¡Suéltame! ¡No! 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 ¡Suéltame! Ya, ya, ya ¿Sabían que entre más enemigos tengan Hay más posibilidades de que los eliminen? Pero no solo estábamos Solo nos estábamos divertiendo Joder, tío Todo para ganar un millón de dólares ¿Sabes qué? Que no es una gente Estando para ello Es bastante ¡No! ¡No veo nada! ¡Vesla! Para el desafío número uno Podrán salir temporalmente del cubo E intentar un tiro libre Si encestan el tiro Le daremos a uno de sus suscriptores Una Cybertruck gratis Y podrán volver al desafío Pero si fallan Su suscriptor no gana nada Y quedan eliminados ¡Hostia! Yo le tiro Yo voy Yo le voy, eh Yo le voy ¿Para qué? Pero entonces Prefiero meter el tiro libre Lo meto y me llevo un Tesla Para mi gente Si no Me voy a mi casa Ahora voy a estar ahí esperando ¡Jimmy! ¡Vas! ¡Voy a hacerlo! ¡No es cierto! ¡Mira a todos los youtubers en el fondo! ¡Grande! Es mucha presión Él es tu suscriptor ¿Cómo te llamas? Matthew No lo decepciones Tienes que hacerlo realidad Sí, tengo fe en ti Es toda tuya, Mark Vas a ganar una Cybertruck Para tu mayor fan O ambos se irán sin nada F Va muy mal Va muy mal ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Lo siento mucho! Y aunque eso fue muy desalentador Gideon decidió que tal vez A él le iría un poco mejor ¡Bro! Este la mete Este literalmente Tiene los genes ¡Una Cybertruck en juego! ¡No! ¡Qué bicho! ¡No inventes! ¡Estuvo pésimo! ¡Qué bicho! ¿Qué fue eso? ¿Lo intentaste? Creo que ya perdí a un suscriptor Chicos, es mi momento Soy un youtuber de basquetbol Si tú te animas, yo también lo hago Ok, lo haré Oigan, ¿sigo yo? Sí, yo voy a ir contigo Caballeros, ellos son sus mayores fans Un gusto Siéntanse muy presionados No puedo ver A ver, Luka, ven Yeser, ¿vas a decepcionar a tu mayor fan? ¡Oh! ¡Va adentro! ¡Vamoo! ¡Ay, de basquet, bro! ¡Ay, de basquet! ¡Grande, papá! ¡Grande, papá! ¡Ojo que ese Tesla cuesta una pasta, ¿no? ¡Vamoo! ¡Felicidades por la Cybertruck! ¡Faltan más tiros! ¿Cuánto cuesta el Tesla este? Sin embargo, no todos tuvieron tanta suerte ¡No! ¡Qué malo! ¡Lo siento! No le conseguí la Cybertruck ¡Devastador! ¿El fan de Face Rock se llevará a casa una Cybertruck o veremos una derrota más? ¡Vamos, bro! ¡Tú puedes! ¡Vamoo! ¡Qué duro, bro! ¡Qué bien la ha tirado! ¡Qué bien la ha tirado! ¡Bro, te amo! ¡Bro, yo también te amo! ¡Regrese! ¡Qué duro! Después de ver a 13 enormes youtubers perder este desafío era obvio que nadie más quería intentarlo así que mientras dejé que todos se pusieran cómodos ¡Ay, eres un profesional! Pero al poco tiempo de estar ahí se volvió muy aburrido lo suficiente para literal hacer estupideces no sé por qué hace eso pero técnicamente no está afuera aún ¡No ha tocado la idea! ¿Qué hace Neil, bro? ¡Revisaremos la grabación! ¿La tocó? ¡Ah! 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 El típico que haría esta fantasmada y se la pela, ¿no? ¡Preparar el segundo reto! O sea, diferencias entre un español y alguien que sabe de la vida es decir, alguien que no es español ¡Volveré! Y por preparar, me refiero a barrer la pila gigante de un millón de dólares reales esparcidos en el suelo. O sea, que ya no hay un millón, ¿eh? El dinero es una toma loca. MrBeast literal está barriendo dinero del suelo. No sé qué otra cosa decirles. Y ahora que ya quitaron todo el dinero, ¿están todos listos para el segundo reto? ¡Sí! Ok, voy a pedirles que se levanten. ¡Oh, oh! Notarán que hay puntos en grupos de cinco en el piso. ¡Oh, está guapo! Necesito que todos ustedes se dividan en grupos de cinco y además que elijan un capitán de equipo para su grupo. Eso salvamos esta dinamidad. ¿Quién recibirá la inmunidad para este próximo desafío? ¡Oh, inmunidad! ¡Es todo lo que les diré! ¡Diviértanse eligiendo equipos! ¡Es una locura! Hay que dividirnos en grupos de cinco. Si me enfrento con ellos, me voy a poner muy triste. Ok, vamos nosotros cinco. No tenemos idea de lo que vamos a hacer. ¡Oh, sí! Lo estamos sobrenalizando. ¿Ustedes cinco serán un grupo? Sí, somos un grupo. Ok, ¿quién va a ser el capitán? Uno decidimos. Bien, ¿ya eligieron a su capitán? Es ya. No sé por qué. Marquez. Ok. ¿Cómo no confiar en Marquez? Es el crítico. Viste el vídeo en la muestra de que los Yankees le dan mi vuelta en su voto a todos los países, más uno. ...de tecnología más confiable que existe. ¿Puedes elegir al capitán, por favor? Ustedes eligen, chicos. Yo no diré nada. ¿Cómo van a elegir a su capitán? Haremos lo que dijo. ¿Quién? Sketch, ¿le confiarías tu vida? Confío en él. Confío en él por completo. Ok. Notarán que mis ayudantes están trayendo mesas para cada uno de los capitánes. Está atrás. Escucha la voz, Ibai. A ver. ¿Puedes elegir al capitán, por favor? Ajá, a ver... Ah, a ver... ¡¿Puedes elegir al capitán, por favor? Ustedes... la tela y revelen el siguiente reto tienen cuatro galletas no te pases no puedo creer y cada capitán debe decidir qué youtuber de su equipo cortará cada galleta si la rompen quedan eliminados aquí todo y por si no era algo obvio dependiendo de qué galleta te toque esto va a ser muy sencillo o casi imposible nico es hora de repartir galletas este es el peor día de mi vida inserio cuál le darás a sketch no puedo creerlo puedo hacer la estrella no puedo creer que lo hicieras la traición sabe a esto en tus manos no puede ser la traición sabe a esto no puedo creerlo pero los capitanes aún tenían ocho paraguas más que repartir el paraguas es para michael porque te dieron el paraguas dije que podía en él ok debe separado señor lo hice por el equipo le vas a dar el paraguas yo confío en ti mucha suerte hay no como acabaste con el paraguas mala suerte tú puedes tú puedes gracias lexi tiene el paraguas tengo para ti también lo voy a hacer es un mundo cruel lo siento mucho yo creo en ti tú puedes es tu oportunidad es tu momento que todos sepan que tú eres hoy lo de aquí vais algo un segundo que es que corra el tiempo ok comienzan los 10 minutos 10 minutos si no logran cortar la forma obviamente serán eliminados pensé que ser capitán de equipo significaría que haría un reto para ayudar a mi equipo a ganar resulta que me salte el reto y castigue a mi equipo me tocó el triángulo de hecho sabe muy rico es muy fácil 10 minutos es mucho tiempo y eso era lo que yo pensaba pero en realidad pasó un buen rato antes de que esto pasara pero no todos la tuvieron tan fácil como logan paul con la estrella y pocky main con la más difícil de todas mucho como el paraguas acaba de aniquilar a pocky main los demás se dieron cuenta y fueron más cautelosos con sus paraguas que debes tener cuidado ok tómate tu tiempo tómate tu tiempo pero las personas con formas más simples mostraban mucho más progreso recuizo la estrella vamos a lo que nos tiene mucho más asquerosa que he visto aquí pero tú me estás obligando a hacerlo voy a ganar un millón de dólares para la logan eso eso ustedes pueden y estoy temblando bro sí 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 el primer soldado caído me muero lo logré lo ha sacado a logan paul eh te odio jimmy ok ok no espera más muy rápido aquí es donde se va a estropear ahí es donde todos fallan los y el video de 50 gringos y 4 youtubers españoles no jodas bueno y sprint que pasó me traicionó que le confiaría en él confío en él por completo lo siento mucho el tipo con peor vista y las peores manos la peor galleta ajá de verdad bastante con esto que lo hizo bien segundo reto eliminó a colby y a rox a michael reeves a fede a osis a lexi y a matpat yo de nuevo ya lo sé el verdadero millón son los amigos que hicimos en el camino y eso no es una teoría me voy a jubilar sí se acaba de retirar y también perdimos a jslat pokimane y matsu y por último por supuesto sketch gracias por venir fue un placer muchas gracias no te vas a despedir de él adiós bro adiós sketch cuídate mucho los quiero todas fueron eliminadas solo quedan 34 felicidades eres un hombre malvado mister beast se llevaron a varios seres queridos me alegra que se hayan ido los que se fueron porque tengo más probabilidades ahora se redujo la manada y voy a ganar y mientras preparaba el siguiente reto dejé que los 34 youtubers oye pero de verdad no sale nada los españoles bro o sea yo tengo mi teoría porque esto lo sacaron el día de la velada nada yo tengo mi teoría de que mister beast quiso pillar un poco el busteo de la velada porque sale Ibai y todo el rollo y en verdad es que fíjate es que ni salen bro en una tapa de botella así es el dispositivo que entretiene a tus creadores favoritos es una tapa de botella sí literal que infravalorada esta comunidad hispana a nivel internacional Ibai salió dos segundos siendo el mayor creador de contenido a nivel internacional pero pero si es una locura la gente no conoce Ibai bro fuera de de la habla hispana o sea vi un notas que dijo mira vi un notas que estuvo mirando las nominaciones de esports y dijo bye ¿quien es ese? mira 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 i hey who's fucking ibe let me see how many viewers this guy fucking has dejadme ver los viewers de este tío i bet i have more than him seguramente yo tenga más que él ibai 3 millones 3 millones y medio es real? es real? es real? es real? es real? es real? 3.6 millones de viewers? he averaged como 100 es que bro me parece espectacular que no conozca a Ibai brother o sea es locura 100 hey who's fucking mira esto i bet let me see how many viewers this guy fucking has no lo pensaré demasiado no lo pensaré demasiado wow 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 we doing wow wow La verdad Poco dinamio Lo que, siendo sinceros, no es la mejor estrategia En un video de MrBeast ¿Nos tomamos de la mano o exageramos? No, no tienen que tomarse de la mano No, 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 no Oigan él Porque estoy con él, está loco Ahora que todos tienen compañero Actualicen el suelo Ahora traigan las piezas Vamos a separarlos de esa persona A la que están pegados Y se enfrentarán cara a cara En Jenga gigante Esto es muy estresante Si podemos, si podemos No, el Ibai está con Kaysenath No, el Ibai está con Kaysenath Ya no tienen cinta Veamos quién se irá a casa Ah, es versus El Ibai le va a anar Kaysenath No ha terminado hasta que ponga el bloque encima Obviamente la idea del Jenga gigante Era ser una versión más extrema del juego Pero la torre llegó a ser tan alta Que ni siquiera llegaban a la cima con una escalera Ah, esa es la escalera más frágil que he visto en mi vida Y como ahora había un límite a la altura Que podía alcanzar la torre Eventualmente se quedarían sin movimientos Este podría ser el último movimiento de todos Literal, ese era el último bloque que podían sacar Y JJ se te acabó la suerte ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fue un placer, bro ¡No! ¡No! ¡Jay, JJ! ¡No! 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 ¡No lo creo! ¿Qué dices? Bien hecho Una partida ¿Qué dices, bro? Los yanquis Están fatales No tengo palabras No sé qué pasará El villano Es una locura Voy a dejar que todos voten Si creen que fue justo o no Que JJ lo sacara Vayan a la derecha Si les parece justo O a la izquierda Si les parece que no Ojalá hubiera más gente malvada de ese lado No es justo, eso no es nada No es justo, bro No es justo El pueblo ha hablado Con gays ahí fuera Pero, pero si es tonto Hermano Pero si estás que conozco yo Al yanqui este Me da igual, bro Si fuera español A un... Venga Mira al Rubius, traidor Venga Vendepatri Y el sprint también Todo vendepatri ¿Dijiste que fue justo? Sí, esto es un juego, bro Estoy a punto ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Esto es un juego! Equipo Prime Los tenemos Logan Rompela Como ese último juego Tomó horas Y no puedo tener A estos youtubers De rehenes por siempre Cambiaremos al Jenga normal Sí, me equivoqué Ah, saca en su primer bloque Comencemos Ok Inmediatamente Empieza el juego Y avanzamos deprisa Y pronto Las cosas se ponen competitivas ¿Estás de lulu? ¿Es una broma? Pero de pronto Ocurrió algo inesperado ¿Qué le... Nico tiene un gran video en mente Si gana esto Así que Quiero que siga Para que intente ganar Por cómo funciona este desafío Algunos creadores Se emparejaron por accidente Con sus aliados más cercanos Y por lo tanto Fue el padrino de mi joda Polo 27 horas para llegar aquí Incluso estaban dispuestos A sacrificarse a sí mismos Por sus amigos Voy a llorar, bro Qué locura Así seas en el Reino Unido Lo haces por tus chicos Soy desinteresado, bro Tienes que decir The fan, bro He's the fucking fan En este punto Las torres habían crecido Si esto sale no está la polla No puede tomarlas De los dos primeros Que incluso respirar De la manera equivocada Haría que se derrumbaran Lo que le costaría A los suscriptores del perdedor Un millón de dólares No No estuvo ni cerca Es imposible Se fue divertido Se acabó para mí El Jenga me venció Vale, y tu bai no pierde, bro Pero ahí cae, bro Si es el único enfrentamiento interesante De esta huevada, bro Bien jugado Y otra eliminación Estábamos llegando Al final de este reto No No Otra eliminación Estábamos llegando Al final de este Este vídeo es una mierda Este vídeo es una mierda O sea Tienes probablemente A uno de los mejores creadores Del mundo Lo has sacado Un puto segundo Lo has sacado Para gustearte encima La velada que hizo récord Nada, hermano No tiene sentido Se me ha aprovechado el Ibai Así te lo digo Y encima Encima con Kai Que es uno de los más tochos O más reconocidos A nivel mundial también Hermano Esto que ruina es, bro Es que me veo esto, bro Está el Rubius Este reto Bro, que vídeo tan pésimo, bro Voy a cambiar el título MrBeast se ha Aprovechado De Ibai Y la comunidad De habla hispana Totalmente Me dio en el labio Merezco este millón Para los fans Tranquilo, bro Tienes un movimiento Eso Eso Tú puedes Lógan Él voló hasta aquí Desde la India Y tú lo eliminaste Lástima Fue muy divertido, bro ¿Qué opinas De que hayamos pasado a T-Series? Quien sea que cruce Lo hará por la comunidad De YouTube Quien sea el primero Tiene que ser respetado Bien dicho Te sigo desde 2014 ¿De verdad? Estoy muy feliz Y ojalá hubieras ganado La última torre en pie Fue sin duda La partida más competitiva Que tuvimos Saca esa pieza Pero ¿Este es el de Grefg De Estados Unidos? ¿O cómo? Estos dos estuvieron jugando Dos horas más Que el resto de YouTubers Qué locura Venga Tú puedes Está muy No 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 El tercer desafío Oficialmente terminó Y con eso Traigamos las camas Ok Todos tienen una cama Nos vemos en la mañana Para el cuarto desafío Y así concluyen Y esta gente cuando comió Va al baño Primeras 24 horas De este desafío Y voy a ser honesto De hecho es una locura Todos estos YouTubers Casualmente están durmiendo Al lado de un millón de dólares Y al final de este video Literalmente Pero Yo estas que me presto para esto Yo soy Ibai No hubiese ido a esta hueva O sea Yo si sé que Que la dinámica es así No voy Podría ser tuyo No voy ¡Hola! Además de que se ha vendido mucho El video de MrBeat Con la comunidad habla hispanatal Para mí Se han aprovechado La verdad Se han aprovechado Ibai 100% Voy a ver lo del Rubius Si sigue Mira sigue Rubius Voy a ver qué pasa con el Rubius Uno de sus compañeros creadores O ¿Para qué primo? Para salir un segundo Si prefieren Que vuelva al avión Y se largue de aquí En esta comunidad Todos somos incluyentes Y No es cierto No lo somos Estaría molesto No sabe nada Sobre el Jenga gigante Que lo ha sufrido ¿Qué lo haría? Por favor bro Miren el mule de ese tipo Ya empezó a ladrar ¿Ven? Creo que ya es hora Vayan a la izquierda Si quieren que entre Vayan a la derecha Si no Hagamos la punta ¡Regresa tu avión! No tengo idea De qué está pasando Ok Es definitivo Speed No te quieren aquí Ok Esta no será La última vez que lo vean Y todos van a perder Recordaré sus caras Debimos pensar en eso Estamos condenados Y ahora Traigan el cuarto desafío ¿Será Speed otra vez? Ay no Tráiganlos todos ¡A su nubos! Casi de inmediato Todos empezaron a captar Cuál era el siguiente reto ¿Qué crees que hay en el maletín? Letreros de eliminado Y a salvo seguro Traigan a Howie Mandel Por favor Considerando que la última vez Que jugamos este juego Fue uno de los favoritos De los fans Sabía que no solo teníamos Que traerlo de vuelta Sino también A la cara del juego Una vez más ¿Por qué Luis de la Fuente Está aquí? ¿Qué tal Howie? Wow Es como si hiciera Scrolling en vivo Necesito que quien tenga Más suscriptores Se suba aquí ¿Quién tiene más? A mí ni me veas Logan Supongo que eres tú Antes de que te explique Las reglas Tienes que elegir Un competidor Tengo que elegirte Sam Ok Ahora necesito que elijas Un maletín ¿Y el Logan Paul Es el main? ¿Es el personaje Prota? Elegiré el número De la suerte 11 7 de estos maletines Dicen eliminado El resto Dicen a salvo Logan va a mirar Dentro del maletín Y luego Sam Va a tener que decidir Si quiere robárselo O dejar que Logan Se lo quede Y eso es El clásico juego De robar O no robar Eso es Le sale muy bien Dijo la frase Este maletín No está a salvo Ay no ¿Tú confías En lo que él dice? No confío Yo lo robaría ¿En serio? ¿Vas a robar O no robar? Voy a robar ¿Si vas a robarlo? ¿Sam tomó La decisión correcta? Lo siento Sam El canal de Sam y Colby Queda oficialmente eliminado Y ahora que le robaron El maletín a Logan Va a seguir jugando Hasta que alguien No le robe el maletín ¿Contra quién quieres ir ahora? El que tenía las sugerencias Rube pero pusieron Su canal secundario Nada ridículo Pero el trato que ha recibido La comunidad habla hispana En este vídeo es indignante Kai Kai ¿Qué número quieres Logan? El 7 de la suerte ¿Vas Kai? Quiero asegurarme De que nadie vea Lo que tiene dentro Kai, mírame Tampoco está a salvo No, no está a salvo ¿Te parece que es sincero? Me lo voy a quedar Y te diré por qué Oh, ni siquiera preguntó nada Desde niño he visto a Logan Desde que empezó en YouTube Sé cómo actúa En ciertas situaciones No puedes engañar, mugro Se ve muy confiado Este maletín ¿Cómo se abre? Sí Y yo estoy A salvo ¡Leyó a Logan como un libro! ¡Cuánto vaca! Mi corazón está latiendo Muy rápido justo ahora Ludwig ¿Me hablaste? Sí, tú, tú Por esta ocasión Como dijiste que tu corazón Está acelerado ¿Te puedes poner este anillo Samsung Galaxy? Claro que puedo Quiero medir tu ritmo Toma la publi Y Ludwig ¿Te importa ponerte este anillo? Podemos verlo en tiempo real Sí, así es Usaremos el Samsung Galaxy Z Flip 6 Para seguir la... ¿Cómo es la publi? Está como loco Si te soy... Usar o no robar No lo robo Logan Paul Está... ¡A salvo! Yo voy, yo voy Solo queda uno para mí Lo sé, el 14 Ni siquiera tenemos que abrirlo Lo quiero Lo voy a robar Viajé 27 horas para estar aquí Pues veamos Si valió la pena No puede ser ¡No! Tu maletín de la suerte 27 horas Qué bueno que se lleven los maletines eliminados Lo siento, amigo Esto me parte el corazón No te desquites con un canguro yendo a casa No me agradas, Nolan Ah, ¿es australiana? Y la brutalidad de estos maletines no acabó ahí No roban Porque lo más brutal estaba por llegar De Rubius Me siento traicionada, es verdad Sí, estuvo muy loco No quiero mentir ¿No quieres mirarla a los ojos cuando lo abra? No puede ser Dice eliminado ¿Crees que dice la verdad? Yo creo que está actuando Robar ¿Robar o no robar? Roba así Robar Está sonriendo ¡No! 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 ¿Por qué está actuando así? ¡Oh! ¡Oh! ¡No te pases! Su ritmo cardíaco subió a 152 ¡No es un demonio! Y a pesar de que le mintieron Valkyrie no tuvo miedo de empezar a jugar estratégicamente Con solo dos eliminados y tres a salvo restantes Así que ahora tiene otra oportunidad de engañarnos Lo que acabo de ver me choqueó Es una locura Ya no se puede confiar en nadie Te ves preocupado La última vez estaba llorando Ahora está más feliz que nunca ¡Esto es una locura! Te voy a preguntar ¿Robar o no robar? Yo Voy a Robar Voy a dejar que el público reaccione Tres, dos, uno ¡Oh! ¡Ay no puede ser! ¡Es buena! Estos son los cuatro concursantes restantes Solo que Lo peor es que cuando Rubio subió ahí Patriot de los gringos Dijeron que fue la mejor parte de esta red Y no pusieron nada Bro De verdad Este vídeo hermano Es tan decepcionante Con la comunidad hola hispana O sea What the fuck hermano Quedan dos a salvo Y dos eliminados Yo voy Mientras toma un maletín Marqués ¿Qué te parece el Samsung Galaxy 2? Y Z Flip 6 Maletín ahí mismo No creo que esté diciendo la verdad ¿Robar o no robar? Ok, no robo Si este dice eliminado Ellos dos van a avanzar ¿Se puede confiar en MKBHD? ¡Oh! Él no sabe mentir Y estos son los dos que no eligieron Ábranlos Ambos dicen a salvo Es verdad Y después de esa masacre Estos diez son los que quedan Y solo uno de ellos Puede ganarle a sus suscriptores El premio de un millón de dólares No me siento bien No puedo con esto, bro Apenas puedo moverme Aquí es donde el juego se pone difícil Porque ahora tenemos que eliminar A nuestros nuevos conocidos Y eso apesta Ya es momento del quinto desafío ¡Cambien el piso! Hay cinco pares de dos puntos Y una vez más Necesito que se formen En equipos de dos Y esta vez Van a trabajar juntos ¿Qué dices? ¿Nos arriesgamos? Claro, punto ¿Juntos? Juntos Kai, ¿le confiarías un millón de dólares? Claro, es mi bro Yo confío en Kai ¿Por qué ustedes dos? Poder femenino ¿Ustedes se cayeron bien? Sí, porque todos mis amigos están fuera Y él entiende francés Muy bien, Carl Véndalos Te veré del otro lado Está oscuro Ahora que todos tienen los ojos vendados Traigan el escenario Oye, bro Oye, bro Escucho que están cambiando el cuarto Siento que a la izquierda hay algo duro ¿Qué crees que está pasando? Vuelo como a gas Si toco aquí a Estela ¿Sí? Jimmy, es un delantal Ey, deja de tocar las cosas Eso no lo preguntaba Muy bien Todo el mundo Pueden quitarse las vendas Estaban bien Y uno de ellos es rubio, ¿no? Qué duro, bro Y el sprint cuando ha caído Seguro ya se lo imaginaron Es un reto de cocina en equipo Vamos, baby Vamos, baby Eso es, baby Tengo mucho miedo No sé cocinar Bro ¿Cómo acabaste con Nick? Fue su idea Qué loco Frito ¿Van a freír algo? No, yo estoy frito Ah, tú estás frito Lo mejor que he cocinado son huevos, pan tostado y cereal Ya fuimos equipo de cocinantes Sí, ya hemos sido equipo de cocina Y perdimos Ya tienen experiencia No, nos fue mal Nos fue mal Pues no lo vuelvo a hacer Vamos a traer a tres jueces Y ellos calificarán sus comidas del uno al dos El sprint ni ha hablado, bro No sé Los tres equipos con la mejor puntuación avanzan Los dos equipos con la peor puntuación son eliminados Que entre nuestro primer juez Joey Chestnut ¡No puede ser! ¡Joey! Bien mejor para juzgar su comida Esto es muy americano, bro Esto es un americano Nada de lo he hecho para americano Y ahora nuestra segunda juez Miranda Cosgrove ¡No puede ser! Ay, Carly No puedo creer Kai está muy emocionado Me dejé llevar Y nuestro tercer y último juez ¡Que salga ya! No necesita presentación ¡I Show Feed! Se acabó Cuídense Es todo lo que diré El tiempo está corriendo oficialmente Pueden cocinar lo que ustedes quieran El tiempo va a pasar mucho más rápido de lo que creen Además de eso, su plato se calificará por el sabor, la creatividad y la presentación La carrera ya comenzó Veamos qué nos prepara En iCarly Su hermano Spencer ama los tacos de espagueti Tacos de espagueti con... ¿Qué van a preparar? Estamos haciendo un cordon bleu que es un plato francés Gringos ¿Y ustedes qué preparan? Pastel de chocolate y macarrones con queso ¿Estás bien? Eso duele, eso duele, eso duele Voy a hacer una tortilla española Y él va a hacer arroz frito Ya ha ganado, bro Ya ha ganado, bro Una guerra Una guerra en su boca Bro Una tortilla española Bro Ya ha ganado Ya ha ganado, bro Rubis es un género Claro que no, porque las mujeres hacen más que cocinar Y para el postre vamos a hacer fresas abiertas de chocolate Y su estómago está como... Se está comiendo una Lice, bro Prepárense para acabar todo Ok, ok, por favor Tiene buena pinta ¿A Joey le gusta el queso? Oye, oye Bro, sostén el sándwich Un millón de dólares están en juego Tres, dos, uno Detengan todo El tiempo se acabó oficialmente Ellos van primero Lo que preparamos hoy es un cordón bleu francés La verdad me gustó Sí, los espárragos están buenos Cuando ustedes quieran, yo empiezo Estuvo muy bueno Un nueve Wow Wow, son números altos Wow Su puntuación total fue de 26 Muy bien ¿Están listas, chicas? Eso fue un poco intimidante, pero... Vengan para acá Muy bien, queremos hacer un... ¿Por qué se ha cargado un teléfono? Su puntuación total fue de 26 Muy bien ¿Están listas, chicas? Eso fue un poco intimidante, pero... Vengan para acá Muy bien, queríamos hacer una comida reconfortante americana No quiero exagerar hasta probarlo Pero creo que esto sabrá bien ¿Qué son los ñafis estos? Increíble Joey La pasta con queso Cuando quieras ¡Oh! ¡Oh! ¡Joy! ¡Estaba delicioso! ¡Joy! Me encantó Speed, basado en tu reacción, supongo que darás algo más bajo Miranda, mejor tú Nueve Sí, gracias ¿Quieres llorar? No me hagas eso Oye, no manipules Speed, vota por la comida Necesito que te des la vuelta Speed, oye ¡Oye! ¡Concéntrate! Ok, es justo Eso también es un 26 Estás loco, bro ¿Un 10? ¿Puedes dar un 10 así solo porque te gusta comer, bro? Pero es que... Eso es Bienvenidos a Kai y AJ's... Ratatouille ¡Restaurante! Primero lo primero Miranda ¡Oh, sí! Tenemos los famosos, los únicos, tacos de espagueti de Spencer ¡Oh, sí! Eso es bastante creativo ¡Wow! AJ Sí ¿Quién está en medio? ¡I show speed! ¡I show speed! ¿Quién es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos? ¡Cristiano Ronaldo! ¡Ronaldo! Pástalo a Ronaldo Solo para ti Espera, no le digas Ahora escucha ¿No le digas demasiado? ¿Quién nos falta? ¡Yo y... ¡Saca la torre de... ¡Records! ¡La torre de récords! Cuando la comes, puedes sentirla Los putos Dunkin no saben cómo ver ¡Wow! ¡No puede ser! ¡No puedo creerlo! No sé, chicos No creo acabármelo Si tienes hambre, solo dale una buena mordida Tienes que saborear eso, bro Pero me costó limón Oye, bro ¡Espera, espera! ¡Qué bien! ¿En serio? Está bien Miranda Sí Prueba Es un gran taco de espagueti Me encantó el show Pero al final del día Se trata de la comida Se trata de la comida Ok Tres Bien la originalidad Pero... Califiquen ¡Oh! Claro ¡Oh! ¡Wow! Claro Eso es Muy bien Cuando gusten Hicimos una pasta cremosa Con pollo y tomate Este fue un postre Inspirado por mi padre No está aquí con nosotros En este cuarto Pero sigue aquí ¡Qué malo! Es exquisito ¿No? El sabor de limón Golpeándome La carne golpeándome Está bueno Eso tiene buena pinta La fresa de aquí Y la fresa también ¡Wow! La verdad Los feastables con fresa Saben muy bien Están muy buenas Si estás viendo esto Corre a Walmart A comprarlos Yo iré después de esto Muy buena pinta Me gustó mucho Es algo que yo pediría Cuando No es por cortarte Pero eso es oficialmente Más de 16 O sea que ellos dos Ya están eliminados Bye bye Paralleros Miranda ni siquiera Necesita votar Se tiene que ir Lo siento Pero se acabó Ok ¿Cuánto le das tú? 10 Ya Ok Puntuación casi perfecta Espera 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 Yo quiero serlo Hace mucho Que no lo hago ¿Qué hizo? Se salió Se fue Espera Te saliste ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ah No No pude resistirme a tirar un plato Esto fue totalmente un error Me olvidé por completo La línea Y el plato Y tenía que destrozarlo Me llevo de vuelta a 2017 Sí cuando destruías platos El Logan Paul Se marca la competición del año Y hace esto Es un crack En tus vlogs No ¿Te harías sentir mejor si te dejo promocionar Prime antes de irte? Claro Prime La mejor bebida en la historia disponible en Walmart Target Ah Qué shock Pero bueno Espero que Jimmy me invite a regresar Cuando salió corriendo pensé Qué gracioso ¿Sabes qué? Es que este cubo no se siente como el cubo con todas las cocinas Sí No entiendo por qué pudo confundirse Con esta mesa de aquí también Se siente muy diferente Y este set es una locura Y ahora para la comida final Esta es una tortilla española tradicional No está mal Sí ¿Puedes ser listos para calificar? Sí Sí Tres La tortilla del Rubius Dos Uno Ahora Ok 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 Está bien Eso suma 22 O sea que los dos Y ni han sacado la piña Bro Están eliminados Ok Fue un placer Y con eso Es ridículo El trato que recibe la comunidad hispana Es ridículo bro O sea Desprecian hasta la tortilla De patatas Eso quedan cinco concursantes Muchas felicidades Uno de ustedes ganará un millón de dólares para sus suscriptores Será una locura Con un millón de dólares voy a hacer un reto de Encuéntrame y gana muchísimo dinero Quiero usar mucho de eso para donar tantas comidas como pueda Organizaremos muchos eventos de ajedrez para nuestros suscriptores La verdad me gustaría pagar la carrera de arte de muchas personas Quisiera construir escuelas en el sur de Marruecos Podría cambiar muchísimas Bajo nuestro Así se veía el cubo Y ahora todos caben sobre el dinero Bueno, antes del último reto Si todos miran hacia acá ¡Abran las cortinas! Estos son botones reales hechos por YouTube Y a quien gane También le daremos todos los botones De quienes compitieron en este torneo ¿Qué? Es una locura Es como cuando coleccionas las cabezas de los que matas Exacto Muy bien Traigan el desafío Si te invitaban ¿Tú hubieras preparado comida? Yo no hubiese ido a esto Yo no me presto para las tonterías de Mr. Beast Final No, de verdad, yo a esto no hubiera ido 110% Al comienzo de cada ronda Todos empiezan con los ojos vendados Mientras yo revuelvo estos cinco maletines Bueno, la cuestión Me la suda ¿Pero quién gana esto? No puede ser Estabas muy tranquila Yo pensé Seguro está afuera Y eres la ganadora ¿Esta qué quería hacer? ¿Qué quería hacer esta jamás? ¿Esto tiene un millón de dólares? Ganas alin... Quiero usar mucho de eso para donar La verdad me gustaría Pagar la carrera de arte de muchas personas Bueno, por lo menos Va destinado al arte Ni tan mal Bueno, decepción absoluta Con el vídeo de Mr. Beast Trato La verdad que A la comunidad hispana Como si fuéramos Yo qué sé La comunidad de No sé Portugal ¿Sabes? No sé Cualquier cosa Like, comento, suscribirte Mientras tu de hecho Tener un problema en la cara Y no vemos en el siguiente vídeo Se despide Rodriguesa Pa Stare un problema en la cara Ah, está